Buenas tardes mi gente, contento estoy compartiendo con todos ustedes Hombre, aquí en este rico lugar, muchachos, vamos a ver a gozar De verdad que era un placer, dale la cumbia colombiana Vamos pues, está rico, mami, cumbia Vamos pues, está rico, mami, cumbia Vamos pues, está rico, mami, cumbia Con la nieve de alrededor, voces a San Blanco, que ya no sé qué hacer Con la noche de cerebro, con la 22 horas Mira, y lo veas, como un perro Y cuando llegas, me miras, me dice loco Si estás nombrado, ya no te quiero Y seguir esperándose, tú sabes, tú sabes, tú sabes, bailando cumbia colombiana El foco, el foco Vamos a bailar Y cuando llegas, me dice loco Y cuando llegas, me dice loco Con mi estrella roca, me tomo un cerro y marina Si me preguntan, vos no me conocías Con la noche de cerebro, con la lluvia dos horas Y cuando llegas, me dice loco Y cuando llegas, me dice loco Y cuando llegas, me dice loco Si estás nombrado, ya no te quiero Ha, ha, ha Y cuando llegas, me dice loco Vamos a hacer Tú sabes Cumbia Si llegas, cumbia Si llegas, cumbia Ha, ha, ha Ok, gente Vamos a irnos a nombrado, que es rico, rico Aquí disfrutando esta tarde calorosa pero sabrosa Vamos a ver, sabérate, porque a eso venimos ¡Andela, mami! ¡Vale, Bahía! Un saludo para la Cámara de Televisa Que está grabando ahí viva la TVC que también te vino, ¿eh? ¡Venga! ¡Ay, bella mía! ¡Sí, me con la júbila! ¡Sí, me con la júbila! ¡No, nunca me sentí! ¡No, no, no! ¡Por esta cosa raro de la vida! ¡No, sí, me con la júbila! ¡Avor darista amores, amor mío! ¡Que me hiciste, que no puedo conformarme sin poder te contemplar! ¡Ya que por esta mano me he ido a suerte, ¡Lo que consigue deba es que no te compre nunca más! Amor administradores, si dejaste de quererte Por tu lado de la gente, de eso no se enterrará Yo no contesté que un hombre cambió mi suerte Según grande, que nadie se va a sufrir Y vamos a seguir gozando, cumbia, cumbia, cumbia No te vas a sufrir si te digo lo que pudiste Por el grato y por el pobre corazón Porque el fruto de tus lindos ojos negros Alumbrarme el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente He adorado y como nunca me sentí Por eso no cerraré de la vida Sin el beso de tu otra yo me di Amor administradores, si dejaste de quererte Por tu lado de la gente, de eso no se enterrará Pero no contesté que un hombre cambió mi suerte Según grande, que nadie se va a sufrir Y la gente que está bailando Vamos a dar esa vueltecita suavecito Tome ese grito de las mujeres Y moriré de amor Y sin que nadie sepa mi sufrir Amor administradores, si dejaste de quererte Por tu lado de la gente, de eso no se enterrará Pero no contesté que un hombre cambió mi sufrir Pero no contesté que un hombre cambió mi sufrir Amor administradores, si dejaste de quererte 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 ¡Gracias!